Vamos, pero mira, a este lado de la pantalla porque llegó el momento de ver los resultados de nuestra encuesta del día. Recordemos que la pregunta es... ¿Están listos para intentar conseguir boletos para el regreso de Oasis en México 2025, bebés? Pues déjame decirte que el 100% votó es el sueño. Claro que yes, están emocionados por este gran regreso. Pero sí, bastante, me gusta, me gusta esa actitud de equipo entre ustedes. Ay, mira, Ani, hay comentarios, así que vamos a leerlos. ¿Qué te parece? Dice por acá Oscar Romero Castañón. Saludos, Wendy Yana, desde Rancho Terraferta y Legido Reforma, Provincia de Balacán, Tabasco 6. Su dirección de teléfono iba a contar. Eres mi cumpleaños. Oye, ¿hay listo cumpleaños? No, ah, sí, 6 de octubre, eres mi cumpleaños. Yo pensé que nos decía que éramos su cumpleaños, porque esa frase está bien bonita. Hasta el 6 de octubre, su cumpleaños, te mandamos besos de adelantados, hermano. Mira, Joshua Bones dice, I love you, your necklace, beautiful, my best friend. My best friend, Joshua Bones. Mira, todo lo que escribió, todo lo que escribió. Joshua, gracias por tanto comentario. Pero recuerda... Mira, aquí te ponen, quiero mucho a Ana Sainz. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Lejos de nada! A la Jonathan Delgado dice, saludos a San Luis Potosí, a la Ciudad de México, a las preciosas Wendy y Anita, saludos a ti y a todos los que nos escribieron. Besitos. ¡Pásenla bien! ¡Ya nos vamos! ¡Saludos hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!